Bueno, vamos a tocar ahora, toca sacar la calculadora, vamos a hablar de presupuestos, concretamente del seguimiento de presupuestos en las empresas gracias al Business Intelligence. El éxito de este BI va a depender también de ese uso o beneficio que la empresa le dé, si es capaz de incrementar su nivel financiero administrativo y si este BI le permite mejorar la actuación de la empresa. Lo vamos a ver con un caso práctico desde la Contabilidad Presupuestaria y Analítica de Miss Builder. Lo van a presentar Alexa y John y Albert Cabedo. Albert Cabedo es CEO de Graphic, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad Oberta de Cataluña, miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Barcelona, gestor administrativo y miembro también fundador de la Asociación Española de Odu y consultor funcional de Odu. Alexa y John por su parte es CEO de Cubic, economista de formación y emprendedor por vocación, más de 20 años de experiencia laboral, han estado siempre dedicados a levantar negocios desde cero, su interés y apuesta por la tecnología también le ha permitido a estas empresas crecer y ser rentables. Así que les dejo ya con su charla. Adelante. Bueno, un aplauso para ellos. Hola, hola. ¿Podemos apagar las luces? Que a lo mejor se ve un poco mejor la pantalla, sobre todo para cuando hagamos la demo. Bien, en esta breve sesión vamos a ver un poquito el funcionamiento de Miss Builder. En anteriores ocasiones hemos trasteado y jugado con él. La verdad que el potencial que tiene es muy grande y la verdad que os animo a jugar con este módulo porque es muy completo y a la vez que completo tiene su gracia, su complejidad. La verdad que hemos tardado unas 20-30 horas en preparar esto que vamos a ver y esperamos que os ayude a ir un poquito más rápido cuando empecéis a jugar con él, si no lo habéis hecho ya. Bien, primero comentar que... Los módulos a instalar, la presentación la tendréis, no hay ningún problema. Los módulos a instalar de Miss Builder en realidad son estos tres. El Miss Builder normal, el de la presupuestaria que activa una función muy interesante y luego, bueno, si estamos aquí en España, para hacer balance de situación y pérdidas y ganancias usar el Miss Builder de la parte de OCA que añade esos dos informes. Siguiente. Vale. Yo me quedo aquí y después hacemos la demo porque es a lo que venimos a hacer. Para la demo y para entender Miss Builder, en esta diapositiva intenté resumir los tres elementos que usamos y que son muy importantes entender qué hace cada uno. Si lo entendemos, la verdad que funciona muy bien. Tenemos un primer elemento que es el presupuesto. El presupuesto, nosotros ahora veremos cómo definimos allí por cada partida que nosotros hemos definido en la estructura de nuestra plantilla de Miss. Definimos allí hasta dónde queremos llegar a esos ingresos, a esos gastos durante una periodicidad. Es muy sencillo de hacer, no tiene mucha complicación y va vinculado a la plantilla. Es decir, la plantilla Miss Builder, mi recomendación es partir de la que tenemos del pérdidas y ganancias, duplicarla y luego hacernos nuestro informe personalizado como nosotros queremos, totalizar, jugar con él. La plantilla en realidad es lo que nos permite crear una estructura sobre el informe que nosotros queremos. Allí es donde aplicaremos todos los cálculos, todas las variables, etc. Y por último, la parte de la generación del informe. La propia generación del informe es muy sencilla, le das al botón y sale, eso no tiene misterio, pero tiene unas opciones muy interesantes sobre filtrado, sobre activando siempre el modo comparativo, donde le puedes poner filtrado de fechas, donde también te permite hacer cálculos. La verdad es que si lo combinamos con la estructura, con la plantilla Miss Builder, el potencial que tiene de hacerlo todo junto es muy grande. Únicamente quería hacer hincapié en que hay estos tres elementos y que están interconectados entre ellos y que tenemos que jugar con los tres sí o sí para poder sacar el rendimiento completo a esta herramienta. Vamos a empezar con la demo y les dejo aquí a mi compañero Alex que lo va a hacer. Bueno, hola, ¿qué tal? Vamos a empezar ahora con la demostración de Miss y la forma más fácil que entendemos que hay para crear y seguir un presupuesto con Miss Reports. Soy Alex Ayón de Kubik y empezamos la demostración. Lo primero que haremos es, bueno, tenemos instalados los módulos necesarios de Miss y los podemos encontrar en el módulo de facturación de Odu. Esto es una V12 Community. Y si vamos a configuración, plantillas de informes Miss, veremos las diferentes plantillas que tenemos guardadas. Unas, gracias al trabajo, entre otros, de Efficient, Ignativa, ya están aquí instaladas, que son los antiguos informes financieros. Son los balances y los estados de pérdidas y ganancias de la compañía. Y os explicaré un poco cómo funcionan. Si cogemos, por ejemplo, el pérdido y ganancias completo, veréis que, digamos, es una plantilla que lo que te genera de alguna forma es un P&G. ¿Cómo se trabaja? Pues de forma relativamente sencilla. Tú puedes ir añadiendo, digamos, líneas y poner las expresiones que sean necesarias. Por ejemplo, si esta de ventas que hay aquí, pues, ¿qué dice? Bueno, pues dice que es un valor numérico que en el caso de que haya una comparación con el presupuesto se haga por porcentaje. Estos son los estilos, porque veréis después que el informe que se muestra tiene diversos estilos en función de la línea. Y este es el nombre. El nombre es importante porque es el que luego, bueno, te permite hacer sumatorios, etcétera, etcétera. En este caso de ventas, lo que te está diciendo aquí es, bueno, pues qué cálculo hace. De alguna forma te dice que te calcule del balance el saldo de las cuentas 700X, 701X, 702X, o sea, todas las de ventas. Podéis encontrar aquí una ayuda para las expresiones que estamos utilizando aquí. Como veis aquí, el saldo de las cuentas, en definitiva. Vale, pues entendiendo que de estas plantillas, que tenemos varias plantillas y que dentro de ellas podemos calcular diversas cosas, lo que procedemos a hacer es, por ejemplo, para esta demo, pues podemos hacer un balance completo. Cogemos la plantilla de balance completo y la duplicamos. Y le podemos llamar balances y pérdidas completos de jornadas. Lo guardamos y de alguna forma, ah, mira, tengo dos. Bueno, tendremos aquí el informe copiado del habitual. La duplicación se hace para no, digamos, trabajar sobre un informe básico que ya tenemos. Siempre es mejor duplicar y a partir de aquí, pues, bueno, añadir vuestras propias expresiones, vuestros KPIs, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. ¿Qué más? Vale, os voy a explicar también, esta es la plantilla de informes, ¿no? Vamos a duplicar un momento la pantalla. La pestaña, quiero decir, para que veáis que de la plantilla de informes podemos ir a hacer un informe MIS, ¿no? Si vamos a informes, ¿dónde están? Informes MIS, ¿vale? Si cogemos los informes MIS, nosotros de el perdidas y ganancias completo, podemos crear un P&G en enero de 2019, ¿no? Y podemos coger aquí de las plantillas que antes habíamos modificado o creado, ¿no? La que creamos, ¿no? Por ejemplo, por ahora vamos a utilizar la de completo, ¿vale? Utilizamos los rangos de fecha, ¿no? Pongamos primer trimestre. Es más sencillo. Y aquí definiríamos que el layout o si le podemos filtrar por algún tipo de cuenta analítica, etcétera, etcétera, ¿vale? Por ahora, solo para mostraros cómo funciona, lo que vamos a hacer es visualizar este informe que viene de esta plantilla, que es la que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, al previsualizar, veréis lo que os decía, ¿no? Los estilos, por ejemplo, ¿no? En operaciones continuadas en un estilo diferente que los campos de abajo, ¿no? Y aquí nos aparecería, pues, bueno, un PIG que, como veis, desglosa todas las cuentas, ¿vale? Este desglose de cuentas viene definido en, ¿vale? Aquí podemos, digamos, si queremos, configurarlo de tal forma que en Disable Account Details Expansion, ¿no? Pues, al sacar el informe, pues, no te lo dé por cuentas, ¿vale? Esto es una sencilla, ¿no? Un cambio sencillo para que veáis cómo funciona. Bueno, en definitiva, vamos al tema que nos interesa, ¿vale? Que es cómo hacemos un presupuesto. Yo creo que hay diversas formas de hacerlo, pero os voy a mostrar uno de forma sencilla, ¿vale? Por ejemplo, vamos a utilizar este que hemos hecho de las jornadas y lo importante para poder crear un presupuesto es que, claro, aquí, antes no lo veíais porque está medio escondido aquí, pero voy a hacer una cosa. No, no voy a cambiar de pantalla. Aquí veis que cada una de las filas tiene una casilla que pone si es presupuestable o no, ¿vale? En los totales normalmente no se utiliza, no se pone, pero podemos decir que en las ventas, ¿vale? En esta casilla de ventas, esta casilla sea presupuestable. Eso es lo que nos va a permitir crear un presupuesto, ¿vale? O sea, si tenemos una plantilla y uno de los campos pone que es presupuestable, pues, bueno, lo que podemos hacer es crear un presupuesto y luego compararlo, ¿vale? Por tanto, yo ya en esta plantilla que hemos hecho de las jornadas he puesto en diversos campos que son presupuestables, ¿vale? ¿Esto qué me permite? Bueno, pues, tenemos, perdón, ¿eh? Pero tenemos aquí la plantilla de informe, aquí tenemos el informe. Vamos a abrir otra pestaña. Me gusta trabajar con muchas pestañas. Voy a cerrar alguna que nos interesa. Para tener, por un lado, la plantilla, por otro, el informe y ahora en esta vamos a trabajar los presupuestos, ¿vale? Imaginar, tengo aquí uno ya preparado, presupuesto de más jornadas, que lo que hemos hecho es relacionarlo con el pérdidas y ganancias completo que antes hemos visto, de jornadas, ¿vale? Todo está relacionado, como veis, el informe está relacionado con la plantilla y el presupuesto también. Y lo que nos permite es crear elementos de presupuesto, ¿vale? Por ejemplo, hemos creado aquí uno de ventas, ¿vale? Donde hasta podemos añadirle la cuenta analítica, ¿vale? Le decimos ventas, que es presupuestable, del 1 de enero al 31 de marzo, vamos a vender 5.000 para esta cuenta analítica o 2 millones para esta otra, ¿vale? O sea que yo aquí siempre voy a ver aquellas partidas que en la plantilla he puesto que son presupuestables. No voy a ver ninguna más. Por tanto, si yo le digo a C, trabajos realizados por otras empresas, y le pongo el rango de fecha, ¿vale? De 1 al 3, le puedo dar un valor, ¿vale? No sé, vamos a ver, menos 2.000, ya veremos por qué sale, ¿de acuerdo? Entonces, este trabajo, sinceramente, es duro porque vais a tener que crear para cada rango de fecha y cada línea de presupuesto un importe, ¿no? Lo que sí que es cierto es que una vez lo tengáis, va a ser muy fácil para los años posteriores, pues, trabajar con ellos. ¿Vale? Yo también recomendaría, ¿no? Pues, si queréis facilitaros el trabajo, es crear presupuestos o dar partidas, digamos, por partidas, ¿no? O sea, no empezar a crear presupuestos por cuentas contables porque os va a costar mucho más tiempo. Y luego, si lo hacemos por partidas, luego podemos, como habéis visto antes, como habéis visto antes, lo que podemos hacer es decirle en el informe que queremos ver el desglose por cuentas y lo tenemos, ¿no? No veremos las cuentas contra presupuesto, pero sí que veremos una partida que es aprovisionamientos, tiene un millón y medio, teníamos pechado tres, pues, veremos por dónde se ha movido, ¿vale? Por tanto, yo os diría que los objetos de presupuesto, bueno, es que sean para estas partidas. Bueno, una vez creado el presupuesto, lo que vamos a hacer es, en el informe, ¿vale? Informe MIS, ¿no? Pues, ahora vamos a sacar el informe comparativo entre la realidad y lo que tenemos presupuestado, ¿vale? Entonces, creamos, por ejemplo, vamos a coger este, este informe que está relacionado, evidentemente, con la plantilla que hemos dado como presupuestable, ¿vale? Montamos o configuramos que es modo de comparación para poder, digamos, indicar qué columnas queremos en este informe, ¿no? En este caso yo ya le he añadido el primer trimestre de 2019, que me dieron datos reales, ¿vale? Y le añadiré otra columna que será presupostable, postado, mejor dicho, que la relacionada con el presupuesto MIS que hemos realizado antes, que se llama presupuesto de mejornadas, ¿vale? Las fechas también vamos a escoger el primer trimestre de 2019, guardar y nuevo. Y vamos a dar, por ejemplo, una diferencia. Una diferencia, vamos a decir aquí que es que me compare las columnas, ¿vale? Y que me compare el primer trimestre contra el primer trimestre, ¿vale? Y vamos a ver cómo, una vez que tenemos ya este informe, cuál es el informe que nos ofrece, ¿de acuerdo? Pues como veréis aquí, nos está ofreciendo el primer trimestre, por un lado, en cuanto a línea de ventas, control de sublose de cuentas, lo que teníamos presupostado y la diferencia que no me la está sacando. Voy a ver qué es lo que ha pasado en esta diferencia. A ver, un segundo, comparar columnas, comparar al primer trimestre con presupuestado. Aquí ha habido un pequeño error al no guardar, ¿vale? Y ahora sí, al previsualizar, me va a decir qué es lo que tenemos en el primer trimestre de 2019, qué es lo que tenía presupuestado y cuál es la diferencia que tengo en el informe. Bueno, espero que os haya servido de ayuda. Y ahora, Albert, mi compañero y amigo de Gafik, pues seguirá explicándoos otras cosas. Bien, muchas gracias, Alex, por la explicación de la parte de presupuestaria de Miss Builder. La verdad que es muy interesante y muy útil. Bien, ahora vamos a ver en esta parte, vamos a ver el resto de potencial que tiene Miss Builder. Como hemos visto, lo mejor es tener tres plantillas abiertas. Normalmente lo tengo abierto de esta forma. En la primera tengo abierta lo que es la plantilla para editar de Miss Builder. De aquí tenemos este ejemplo que hemos comentado. En la segunda tengo abierta la partida de presupuestarias, la configuración de presupuestarias Miss. Recordemos que todo esto de la plantilla presupuestaria, por ejemplo, del Miss, ahora lo tenemos aquí, presupuestos Miss, que la plantilla normal podemos acceder desde aquí. En el mismo informe hacemos clic en la plantilla o bien desde configuración, plantillas de informe Miss. Y luego lo que tenemos es el informe en sí, que como veremos también tiene sus funcionalidades. Bien, vamos a empezar por lo siguiente. Bien, aquí tenemos la estructura del balance que nosotros vamos a tener. Como vamos a ver, si voy al botón de editar, lo primero que vemos es que podemos mover a nuestro antojo y diseñar la estética como nosotros queramos. ¿Qué tenemos aquí, por ejemplo? Vemos aquí fórmulas, como está extraído del P&G, una duplicación del P&G, como hemos visto. En cuanto a ventas nos suma estas cuentas contables. Si hago clic aquí, me abre la expresión completa. Aquí tenemos las ayudas de las diferentes opciones que hay para sumar saldos o debes o haber, por ejemplo. Son diferentes campos a los cuales nosotros podemos sumar. Vemos aquí también sumas condicionales, min, max, por fecha, etc. Que al final lo que vamos a usar es una expresión aquí, x. Le podemos decir que se auto expanda o no. Al final no pasa nada porque desde el propio informe, como podemos ver en el informe, en el layout, también podemos hacer que no se expanda, como os han comentado anteriormente. Y lo que vemos ahora es la configuración de la fórmula que hacemos. Todo esto es el nombre, el tipo de valor que vamos a mostrar, el campo de comparación, cómo queremos que nos compare, por porcentaje de diferencia o ninguno, y el nombre. Y lo que nos va a hacer que es sumar. El estilo lo que nos permite es lo que hemos comentado antes de poner negrita, cursiva, cada uno tiene un estilo diferente en función de dónde está en el informe. Si, por ejemplo, el 1 corresponde a la suma de A y B, pues el 1 tiene un estilo diferente, que es el I3, y el inferior tiene el I4. Como podemos ver, cuánto inferior es el número, más título parece. Son estilos de diseño, como si fuera una página web. Aquí, ¿qué tenemos? Como hemos visto, la suma de estas cuentas nos aparecerá en el apartado A. En el apartado B tenemos esta suma. El apartado 1, ¿qué es? La suma de S40110 y S40120, que es la suma, el nombre que le hemos puesto a estas líneas. Este es el nombre de la línea, por eso las puedo operar después. El nombre por eso es importante, nos permite hacer esto. El informe es muy sencillo, nosotros podemos hacer aquí cualquier cambio y variación, como vamos a ver, y no tiene mucha complejidad. Lo que ahora vamos a hacer es experimentar y exprimir un poco más este informe. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Editamos, por ejemplo, esta línea de ventas, si queremos más detalle. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a abrir una nueva línea de ventas, la cual podemos configurar exactamente igual. Vamos a abrir aquí otra ventana. Para que nos permita a ventas, imaginemos que sea de proyectos. Así nosotros vamos a separar, en vez de tener la expresión anterior, que era muy larga y que contenía muchas cuentas contables, nosotros podríamos, que esta es la cuenta, que en vez de poner esta, podríamos, por ejemplo, separar las ventas por cuenta contable. Si nosotros quisiéramos, si no tenemos muchas cuentas contables, si tenemos los productos así definidos, es una opción para, por ejemplo, tener esto hecho. Entonces aquí podemos ver cómo esto sí que es importante, que nos lo pone nos lo pone un poco dispar y siempre vamos a buscarlo de esta forma. La verdad que usando el navegador, el buscador del navegador es suficiente y filtrando como hemos hecho por todo. Ahora, si os podéis ver, ya hemos puesto aquí la cuenta 001. Lo que podríamos hacer es detallar, ir haciendo líneas como esta, la 001-2003 y entonces, de esta expresión de aquí, eliminar las 700. Y de esta forma, si yo ahora cogiera otro de ventas, le pusiera la 2, la 3, la 4, ya tendríamos detallada por cada línea en el informe lo que nosotros tenemos. Lo que nos permitirá esto, sí, es muy importante porque al final, haciendo una expansión detallada, podríamos ver ya lo que facturamos por cada cuenta contable, pero lo que nos permite esto es añadir la marca de que esto sea presupuestable. Acordaros de esta marca que nos ha explicado, es decir, si yo ahora añado que esto sea presupuestable, pues podré presupuestar únicamente por proyectos. De esta otra forma, únicamente podría presupuestar por ventas. Entonces, esta parte de aquí, lo que hacemos es detallarla en función de nuestro negocio, que normalmente hay 3, 4, 5 líneas de negocio y son al final un detalle tampoco no muy extenso. Lo mismo que hacemos aquí con el ejemplo de ventas, lo podemos aplicar en cualquier otro detalle que nosotros tengamos aquí, para que así posteriormente nosotros podamos marcar la casilla y que este sea presupuestable. Entonces, hemos visto ahora esta funcionalidad que es muy útil y vamos a ver la siguiente. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos también la opción de consultas. En consultas, esto es muy potente, aquí hay que tener a veces un poquito, para la parte del dominio, un poquito de conocimiento. De conocimiento. Venga. ¿Qué es esta de aquí? Por ejemplo, ahora hemos hecho una consulta a la cual hemos llamado Factot. Si lo he cambiado de informe porque lo tenía en otro informe. Este es el nombre, no sirve para nada. Aquí, lo importante es añadir el modelo. Como podéis ver, vamos a poner aquí Test. Podemos poner aquí ahora el modelo, que es el objeto similar al Mass Editing. Aquí, si yo pongo Factura, me va a basar en Factura. Si pongo en Pedido, me van a salir los campos del pedido de compra y del pedido de venta. Por ejemplo, en el caso anterior, lo que está haciendo es coger la factura y ahora nos aparecen aquí todas las líneas, todos los campos que nosotros tenemos en la factura y que podemos usar. En el caso de ahora, se ha cogido el total, porque queremos ver el total, pero bueno, también podría ser, por ejemplo, otro campo, porque a lo mejor el total no es lo que queremos, que fuera la base imponible. Y ahora, ES ya nos rellena el nombre del campo técnico y nos dice cómo lo vamos a hacer. Pues, ¿qué queremos? Podríamos hacer, por ejemplo, una media de mis ventas, que eso también es un dato interesante. La venta máxima, mínima, aquí ya no, es un ejemplo que a mí no me gustaría, pero bueno, la venta media no está mal. O la suma, vamos a hacer, por ejemplo, la venta media. El campo de fecha es importante porque todos los informes se delimitan siempre por una fecha, entonces es importante que el objeto que nosotros usemos y el campo que nosotros vamos a tener tenga dentro un campo de fecha, porque si no, es muy complicado, bueno, si no, no funciona. Y, por ejemplo, con esto de aquí, nosotros ya hemos añadido aquí el campo de test, vamos a añadirle, en vez de eso, vamos a ponerle factu media. Ya hemos añadido ahora la consulta de la facturación media. Ahora venimos aquí al KPI y lo que vamos a hacer es añadir este campo a mi plantilla. Recordar que esto es la estructura, mi plantilla de mi informe. Yo quiero que me aparezca, pues vamos a tener que añadirlo. Es lo que vamos a hacer ahora. Me voy a venir aquí, voy a agregar el registro, le voy a poner facturación media, que sea numérico, vamos a ponerle el estilo el 4, igual que el otro, facturación media y ahora, muy importante, lo siguiente. ¿Vale? Cuando nosotros estamos creando esto, ahora vamos a tener que añadir la fórmula que hemos usado antes. ¿Vale? ¿Qué significa? Que yo aquí, ahora, tengo que añadir lo que hemos visto. Voy a abrir otra pestaña para poder tenerlo a mano y en esta pestaña vamos a ver lo que hemos escrito. ¿Por qué? Porque necesito saber este campo y este campo. Entonces, si los tengo aquí, la verdad que es mucho más cómodo. Vamos a ello. Factum media, punto, y ahora tenemos que poner el campo que decía. Es decir, la expresión al final es ¿a qué expresión vamos a hacer? No vamos a hacer ninguna suma. Lo único que vamos a hacer es coger la consulta que nosotros hemos hecho y decir que nos la muestre en el informe. Factum media, punto, amount, un tag set. Pues venga, podemos hasta copiarlo para no equivocarnos. Factum punto, amount, un tag set. Con esto, nosotros ya podemos ver, podemos hacer que fuera también presupuestable si nosotros quisiéramos, pero en este caso que es una factuación media no tiene sentido. Ahora nosotros ya hemos añadido eso, ese nuevo campo de la consulta. Vamos a buscarlo para ponerlo en donde nosotros queremos. vamos a guardar, vamos a buscarlo, editar, ponemos todos los campos y vamos a ponerlo, lo pone aquí al final, vamos a ponerlo en el sitio deseado que en mi caso es aquí, después de las ventas. Perfecto. ¿Qué hemos hecho ahora? Fijaros, añadir estas consultas que son lo que nosotros queremos calcular y lo añadimos a nuestro informe que es la primera pestaña donde pone KPIs es la estructura de nuestro informe y ya tenemos aquí la facturación media y el uso de las consultas. Fijaros aquí que hemos puesto un ejemplo. Sí. En el ejemplo actual lo que hemos usado es por ejemplo filtrar por analíticas. Podemos usar lo siguiente. Vale. Podemos usar lo siguiente y filtrar por analíticas y se lo podemos indicar de la siguiente manera. Es un poco complejo porque hay que saberlo a nivel técnico pero bueno, siempre nuestro técnico nos puede ayudar a ello. bien, para la parte de analíticas hemos recuperado esta fórmula aquí que era un poco compleja y por eso la he copiado ahora entera. Para la parte de analíticas sobre todo hemos tenido primero una cosa clara que es que la analítica no es un campo que consta en la factura es un campo que consta en el apunte contable por lo tanto añadimos una nueva línea con el módulo apunte contable y con el saldo pendiente que es la diferencia entre el debe y el haber. Es el saldo entre debe y haber más que la diferencia entre ellos es el saldo de esa línea. Entonces aquí lo filtramos por fecha y añadimos este dominio. Aquí ya necesitamos que nuestro técnico nos ayude. Como podemos ver es una fórmula en la cual se basa en analítica con id.code. Esto lo podemos saber si abrimos un apunte contable por ejemplo cualquiera y nos ponemos aquí encima en el modo desarrollador añadiendo aquí la palabra debug aquí podemos ver como nos dice el campo analítica con id. Aquí le añadimos la palabra code que significa el código si hacemos clic aquí también nos lo dice nos dice si os fijáis que este campo es el código que es mucho más fácil que en el campo name que sería este de aquí y le decimos que esté contenido in dentro de las palabras patimat. Ahora una vez tenemos aquí nuestra consulta pues como hemos hecho anteriormente vamos a añadir esta consulta a nuestro informe para que nos aparezca Ana pues suma vamos a poner saldo analítico patrimonial y era patimat imat es que lo hemos llamado perfecto vamos a poner el estilo otra vez cuatro y mismo y aquí pues lo mismo de antes vamos a coger y vamos a copiar analítica matpad punto analítica matpad punto analítica matpad punto balance perfecto perfecto como siempre lo ordenamos a nuestro gusto venga subimos hacia arriba y lo pondremos aquí mismo y lo guardamos ya hemos visto ahora el funcionamiento de diferentes consultas como vamos a ver lo importante es añadir el objeto luego el campo que nosotros queremos sumar o usar la fórmula si suma o media o mínimo o máximo el campo fecha que es importante que el modelo que nosotros usemos el objeto que usemos tenga siempre campo fecha si no nos va a dejar nos dará error y el dominio que aquí ya tenéis que apagar un poquito de vuestro técnico para poder hacerlo o bueno si sois técnicos pues usar las fórmulas correspondientes luego una vez tenemos la consulta como siempre vamos aquí añadimos una línea y para añadirlo le ponemos el campo que queramos lo importante es que en la descripción le pongamos como primera parte con el antes del punto el nombre del objeto podemos verlo aquí de la línea y luego punto el nombre de los campos obtenidos ya hemos configurado nuestro informe ahora vamos a ver la parte de subkpi subkpi lo que nos permite es añadir más de una columna dentro de un cálculo ¿vale? por ejemplo vamos a hacer un ejemplo muy fácil lo haremos en un informe nuevo para que que lo venga vamos a hacer por ejemplo un balance de sumas y saldos con mis bueno es un balance de sumas y saldos que podemos personalizar tampoco también tiene su su funcionalidad en descripción pues como siempre añadiremos el nombre que queremos que sea de esa columna ahora cuando vemos el informe aplicaremos aplicaremos lo que corresponda movimientos del debe vamos a ponerle directamente debe las fórmulas estas recordar que las tenéis en la ayuda que hemos visto antes acordaros que aquí tenemos la ayuda aquí tenemos las diferentes expresiones y luego por ejemplo podemos poner el haber que es esta fórmula de aquí ya hemos configurado aquí los sub-KPIs como podemos ver para que nos aparezcan de la siguiente forma nosotros ahora aquí en KPIs por ejemplo lo que lo que les haríamos es añadir esta expresión por ejemplo ponemos la expresión de capital y aquí usamos la opción de multi cuando usamos multi si os fijáis nos deja poner la opción del KPI vale aquí él nos va a activar a ver nos va a activar la expresión para que salga de la siguiente forma ya lo tenemos aquí y perfecto ya hemos configurado una sub-KPI en una única línea fijaros que no hemos puesto más de una expresión gracias a los sub-KPIs no únicamente una expresión sino que nos permite poner más de una fórmula más de un cálculo sobre esa línea y nos mostrará en cada columna del informe dicha línea vamos a ello si yo ahora cojo aquí por ejemplo el informe este informe capital con sub-KPIs que nosotros hemos usado le pongo la plantilla a ver le he llamado capital también no como le he llamado la plantilla para decir saldos con MIS vale cogemos la plantilla que hemos usado reclutar que esto es la estructura la plantilla que nos estábamos todo el rato editando aquí y como siempre nos va a pedir una fecha como mínimo ponemos la que sea y guardamos como podéis ver ahora lo que nos ha escogido ha sido el capital ¿por qué? porque nosotros ahora este es el informe que nos muestra basado en la fórmula que nosotros hemos aplicado hemos aplicado aquí que el capital que es esta cuenta de todo el 1 el tanto por ciento significa 1 y todo lo que haya después vale nos lo muestras con su saldo inicial si debe y con su haber fijaros que de una forma muy fácil podemos incluir más de una columna aparte de esto vamos a ver cómo se ha realizado el otro informe que teníamos el informe que tenemos aquí que le hemos llamado demo que le hemos añadido todas estas consultas y hemos detallado aquí diferentes partes si nosotros ahora nos vamos al informe MIS nos vamos a este mismo modelo que tenemos aquí ya tenemos importante usar la plantilla que estamos editando y si le damos a previsualizar podemos ver cómo tenemos aquí diferentes columnas que ahora vemos cómo editar y podemos ver cómo la facturación total nos aparece de esta forma en esta columna que es el saldo real aquí nos aparece la facturación media y aquí nos aparece el saldo de la cuenta analítica de patrimonial que hemos elegido son las fórmulas que nosotros hemos realizado y que hemos configurado y editado para que así nos salga nuestro informe personalizado ahora que ya hemos visto cómo funciona la plantilla recordar esto de aquí hemos visto en configuración plantillas cómo editar las diferentes plantillas usando cuentas contables desde aquí usando consultas que posteriormente añadimos a nuestra estructura y luego usando sub-KPI que también podemos añadir a nuestra estructura luego hemos visto en la primera parte la parte de presupuestos donde nosotros hemos creado un presupuesto y lo más importante es añadir los elementos presupuestables con las fechas y el saldo que nosotros decimos que vamos a presupuestar también es importante que indiquemos aquí una cuenta analítica en caso de que queremos indicar una venta y que nos filtre por cuenta analítica de dicha cantidad cada línea y ahora lo que estamos es directamente en el informe como podéis ver yo estoy aquí en el informe del primer trimestre y hemos añadido estas funcionalidades si yo le doy a editar y activo el modo comparación nos aparece la primera columna nos permite añadir columnas eso es lo que hace el modo comparación el modo comparación nos permite añadir columnas aquí recordar que antes con el sub-KPI también hemos visto lo tenemos aquí que el sub-KPI nos permite añadir columnas pero fijaros que nos permite añadir columnas sobre una línea es decir sobre una misma fórmula nos permite aplicar diferentes cálculos que es la diferencia que hay entre uno y otro aquí que tenemos P y G del primer trimestre y que hemos añadido diferentes opciones de modo comparación hemos añadido primer trimestre con datos reales hacemos clic aquí y hemos dicho pues mira el primer trimestre que está basado en esta fecha y te basas en los datos reales otra opción es presupuestario presupuestos mis le decimos que absorba la información de nuestro presupuesto y nos lo va a poner en una segunda columna y en la tercera columna le vamos a decir que compare las columnas anteriores importante guardar para ello de esta forma vamos a generar las tres columnas del informe y nos aparece así si nos aparece name significa que no tiene asignada ninguna analítica hemos puesto que es presupuestable pero no tiene nada asignado de importe entonces ya hemos visto cómo funciona la última parte del informe comentar que las opciones estas aquí el pdf apaisado en caso de que lo saquemos en pdf que nos haga apaisado para que nos desactive el detalle de cuentas fijaros que ahora nos aparece el detalle de cuentas y podríamos desactivarlo con este check de aquí con esta casilla de aquí y para que nos muestre la descripción en las columnas cada columna le hemos puesto una descripción y si lo hacemos así lo que hace es aparecernos la descripción de la columna fijaros que si lo desactivo la descripción es menor y es más escueto únicamente por el título entonces con esto finalizamos la sesión de hoy vamos ahora a seguir pero creo que que bueno lo más importante y lo que queríamos ver era esta parte de aquí por último que se me olvidaba recordar que es una mejora de hace poco que podemos filtrar nosotros por aquí para que el informe que hemos configurado únicamente se base en los datos de nuestra contrariedad analítica seleccionada aquí es decir que todos los datos que nosotros sacamos en este informe se basará en esta analítica que sucede aquí que lógicamente bueno es mucho más escueto fijaros aquí que nos aparecen ya todos los informes que tengan esa analítica está bien vale porque nos saca por cada sector de nuestra empresa las ventas que nosotros tenemos lo que sucede es que nos lo sacan informes individuales si yo lo tengo estas analíticas tengo que sacarlas una a una y si lo dejo vacío pues me lo saca de todo y luego las consultas puedo aplicar diferentes consultas analíticas la verdad que este campo es nuevo nos evita tener que usar consultas y básicamente nos basa el mismo PIG por sectores o por analíticas que usemos que también está muy bien un poquito lo que queríamos ver era esto explicar el funcionamiento de los tres objetos implicados en Miss Builder y no sé si bueno unos pequeños tips a la hora de hacer presupuestos de forma sencilla yo recomendaría uno coger una plantilla de las que tenemos en la localización la PIG completo por ejemplo la podéis duplicar marcáis las partidas de la plantilla que queréis como decía Albert que sean presupuestables os recomiendo marcar algunos de los totales luego tenéis que ir a crear un presupuesto en el presupuesto añadiréis líneas temporales relativas aquellas partidas presupuestables que habéis marcado en la plantilla y una vez que tengáis el presupuesto tenéis que con el informe como decía Albert añadir esas columnas comparativas en definitiva estamos hablando de preparar una plantilla de preparar un presupuesto y de definir las columnas que queráis que salga en el Miss Builder nada disculpad que no hemos podido presentarlo con Odoo pero bueno espero que haya sido suficientemente claro muchas gracias a todos bueno gracias a los dos nos lo ha puesto fácil tampoco la tecnología a ver si algún informático es capaz de quedarse ahora en el tiempo de descanso y echarnos una mano para ver si juntos solucionamos la tecnología muchísimas gracias bueno como os decía ahora tiempo para el Coffee Break una media horita ¿vale? para tomarnos un café estirar las cosas